El mes de julio pasado, con presencia de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el Mercado Central, se hizo un acto en el que se hizo entrega de 6 millones y medio de pesos para los municipios que habían sido afectados con la última tormenta. Los municipios hablamos obviamente de los que tienen agricultura periurbana y un subsidio de 20 millones de pesos también para estos municipios para poder paliar la rotura de invernáculos, la caída de árboles y la interrupción de los cauces de agua y la caída del corte de calles. Esto fue posible porque venimos ya hace 4 años trabajando con 25 intendentes del conurbano bonaerense, más unos 60 municipios más del resto del país en todo lo que es la producción alrededor de las grandes ciudades. Porque está este marco, porque tenemos los equipos trabajando y el INTA está acompañando técnicamente esta acción para buscar un incremento en la producción de esta zona, a partir de la demanda que tienen las grandes ciudades, fue que pudimos articular todo lo que es manejo de arbolado y atención en lo que fue algunos de los invernáculos y sistemas de riego. Y sí, concretamente me acerqué hacia el municipio de General Rodríguez a hacer el último aporte que, si mal no recuerdan, algo de 500 mil pesos para continuar con las acciones. Y para dar inicio también al programa de arbolado urbano que estuvimos conversando con el intendente municipal para poder incorporar a la Municipalidad General Rodríguez en lo que son las ciudades con planificación en el arbolado y manejo y poda. Ingeniera, ¿qué impacto está teniendo, o por una suerte de balance, si se quiere, respecto en las economías regionales, este tipo de producciones? Hemos logrado incrementar, a ver, dos números que estuvimos analizando hace unos días y nos parece importante comunicar. Hemos logrado en las áreas periurbanas que un 40% de los productores que trabajaban en su autoconsumo, en su autoproducción, ya están produciendo excedentes y están incorporados a una estrategia de comercialización, ya sea ferias locales, mercados locales o hasta el mercado central. Es decir, de los 15.000 productores hortícolas y florales con los que estamos trabajando, hay un 40% de ellos que ya están mejorando su estrategia de comercialización. Por ende, también una captura mejor de la renta de su producción, obviamente que ha mejorado los ingresos económicos en su familia.